Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿considera que está dando el impulso necesario al Gobierno de Castilla y León para afrontar los problemas que tiene esta tierra? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Dudanca. Este es un gobierno que funciona, este es un gobierno que dialoga, este es un gobierno que llega a acuerdos, este es un gobierno transformador, cercano a las personas, leal con las instituciones. En definitiva, es un gobierno defensor de los intereses de Castilla y León y de sus gentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. ¿Sabe aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces, señor Mañueco? Póngale ganas, póngale por lo menos un poco de ganas, porque es que ya lleva un tiempo y con todo lo que tuvo que hacer para mantenerse en el poder, uno esperaría un poco de ilusión, un poco de ganas, un poco de ambición, pero no transmite nada más que indolencia a su Gobierno, a la actividad de su Gobierno. Pareciera que en vez de estar recién nombrado, llevara en el Gobierno 20 años. Bueno, igual es que sí lleva en el Gobierno 20 años, señor Mañueco. Pero vayamos a lo concreto de estos meses, porque después de unos primeros tiempos de escándalo tras escándalo, cuando pensábamos que ya había terminado, nos encontramos al señor Cosido. Al señor Cosido, que era el director general de la Policía, cuando hemos sabido, ustedes utilizaban dinero de todos para destruir las pruebas de la corrupción del Partido Popular. Y hoy le tiene usted de asesor pagado con el dinero de todos los castellanos y los leoneses. Entonces, debería dar alguna explicación y asumir alguna responsabilidad, aunque no lo esperamos. Si hablamos de despoblación, los datos siguen siendo malos y ustedes, no sé si todavía en estos seis primeros meses, han sido capaces de poner en marcha su medida estrella, un grupo de trabajo. Si hablamos de empleo público, hemos tenido la primera huelga de la historia, que cumple en su palabra, dicho en su primera intervención, que cumple en los acuerdos. Pero si todavía está pendiente de aplicar las 35 horas que usted firmó, eso es lo que vale su palabra. En materia económica, en el año 2019 han multiplicado por ocho, nada más y nada menos, el objetivo de déficit. Esta es su buena gestión económica. Y eso sí, todo lo han arreglado echándole la culpa al Gobierno de España. Como no, eso para variar. Y lo puedo entender, lo que ya no entiendo es que le echen la culpa a la herencia recibida del señor Herrera. Esto ya me parece un poco más feo, señor Mañueco. Es verdad que han acabado firmando al menos una parte del diálogo social. Y yo, desde luego, quiero alabar la responsabilidad de los agentes económicos y sociales. En esto sí ha aprendido de Herrera, lo firma el día antes de venir aquí para poder presumir al menos de algo. Pero si hay algo que ejemplifica su gestión o su mala gestión durante estos meses es la sanidad. Hoy estamos en el Día contra el Cáncer. Yo quiero reconocer a los profesionales y, desde luego, mandar todo nuestro afecto a los pacientes y a sus familias. Pero a día de hoy todavía no sabemos cuándo van a cumplir esa promesa de décadas de poner aceleradores lineales en todas las provincias para evitar peregrinajes que hoy todavía de horas tienen que hacer los pacientes para recibir sus tratamientos. Entonces, todavía estamos esperando. Nos hemos enterado de que nos han estado mintiendo, que han estado manipulando las listas de espera. Y su única gestión es decirnos que ahora nos mienten un poco menos. Estaría bien que nos mientan nada, señor Mañueco. En Burgos hemos visto cómo les dimite toda la dirección de la atención primaria, después de rectificar cuatro o cinco veces la decisión sobre las urgencias en la ciudad. En Aliste ya no saben si matan o espantan, con el plan de atención primaria en el medio rural, que ahora han retrasado porque ni siquiera son capaces de poner en marcha. Y que no será tan bueno porque cuando usted va a Salamanca no es capaz de defenderlo ante los suyos y dicen que en Salamanca ese plan no se va a aplicar, no será tan bueno. Pero el colmo ha sido ya lo que hemos conocido en Barruelo. Ustedes firmaron, firmaron y lo pusieron en la ley que reabrían las urgencias médicas en el medio rural. No solo no cumplieron, sino que en Barruelo las cerraron. Y cuando ha empezado la legislatura, en vez de arreglarlo, donde las cerraban entre semana, ahora las van a cerrar también los fines de semana y, oh cielos, no se lo van a creer. La solución que han planteado es dar cursos de primeros auxilios para que haya voluntarios que atiendan a quien lo necesite. Bueno, yo esto, de verdad, no sé si es una broma, pero desde luego lo es de mal gusto. Rectifiquen, porque aparte de indolencia y aparte de mala gestión, estos meses no han servido para nada, señor Mañueco. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Pasa el tiempo y siempre los mismos hábitos, señor Tudanca. Es usted un alumno aventajado del sanchismo. Es capaz de mentir sin inmutarse. Ha dicho usted que en seis meses este gobierno no ha hecho nada. Pero ¿en qué planeta estuvo usted, señor Tudanca? Pero ¿dónde ha estado usted estos seis meses, señor Tudanca? ¿Empalmó las vacaciones de verano con las de Navidad, señor Tudanca? Mire, le voy a hacer una mera reflexión sobre acontecimientos en tres ejes. El primero, economía y empleo. Ayer, un nuevo acuerdo sobre el diálogo social. Hoy hemos conocido los datos de empleo. Castilla y León lidera la bajada del paro interanual. Tenemos un millón de ocupados. En unas semanas va a ser realidad la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Somos líderes en turismo rural. Hemos defendido los fondos necesarios para la transición energética en el Comité de las Regiones. Hemos bajado el precio del suelo industrial. Hemos apostado por un plan de crecimiento de 200 millones de euros para las pymes. Hemos extendido la tarifa plana de los autónomos en doce meses. El segundo eje de los servicios públicos. Hemos blindado los servicios sociales con los ayuntamientos y las diputaciones. 448 millones de euros. Somos líderes en dependencia. Sin lista de espera, señor Tudanca. La única comunidad. Y además somos la comunidad autónoma con más plazas residenciales. Y la única comunidad autónoma que cumplimos con la ratio que establece la Organización Mundial de la Salud con plazas residenciales de financiación pública. Y así podríamos seguir hablando. Y me ha hablado usted de la sanidad. Pues le voy a hablar de la mejora en la sanidad rural. Tenemos un buen pozo. Pero tenemos también una apuesta por la mejora en la sanidad rural. Garantizando consultorios y profesionales. Queremos mejorar la sanidad en el mundo rural desde el diálogo con los profesionales, con alcaldesas y alcaldes, con las asociaciones de salud, con todo el mundo, menos con usted, porque usted no quiere, señor Tudanca. Somos líderes en educación, según el informe PISA. Hemos garantizado ya para siempre escuelas con tres chavales. Hemos bajado las tasas universitarias. Hemos subido las becas universitarias. Y el tercer eje, la apuesta por el desarrollo rural. Mientras ustedes ponen en la picota a los agricultores y ganaderos, nosotros estamos al lado de las sopas en su defensa. Garantizando las ayudas por la sequía. Adelantando los pagos directos de la política agraria común. Apostando por la mejora en la sanidad animal. Por el cooperativismo para que crezca en tamaño. Y también una apuesta clara por la transformación digital en el mundo rural. He puesto un mero resumen de las actuaciones que hemos hecho. Pero lo que ha quedado claro es que este es un gobierno con actividad, con impulso político. Este es un gobierno dinámico, que dialoga y que acuerda con todos. Yo lo que le pido a usted es que sea consciente que este gobierno está presente en todo el territorio. Y le digo, señor Tudanca, siga si quiere de vacaciones. Pero, por favor, levante el interruptor del bloqueo político. Siga melancólico si quiere, señor Tudanca. Pero plantee propuestas en positivo. Dialogue. Dialogue con las fuerzas políticas de las Cortes. Dialogue con todos los consejeros de la Junta de Castilla y León. Haga algo, señor Tudanca.